El Caballero El Caballero El Caballero Amigos nuestros, esta noche, la presencia de Sonido Rivo, Sonido Colombia, y, por supuesto, para todos ustedes, Sonido Latino, en su cuarto aniversario. Bienvenidos. El Caballero Iniciamos para ti. El Caballero En lo que es, lo que es, la ciudad de Suelda. El Caballero En lo que es, lo que es, la ciudad de México. El Caballero Para todos ustedes, en el cuarto aniversario, Sorbito Latino, el caballero. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!